... ...su clima, sus paisajes y su historia... ...fruto del cruce de civilizaciones... ...hacen de Jarandilla de la Vera... ...un lugar único para descubrir... ...y en la Casa Rural de María Reyes... ...hemos encontrado un aliciente más... ...para acercarnos hasta este pueblo. "...pues yo siempre he trabajado en otro sector... ...y bueno decidí cambiar mi vida... ...dar un giro... ...y bueno pensamos mi marido y yo en... ...en por qué no realizar otra actividad... ...como en el sector rural... ...y bueno la verdad es que hoy día estamos muy orgullosos... ...de lo que estamos haciendo... ...y nada es mi primera experiencia... ...porque la verdad es que nunca... ...lo tenía desconocido... ...y bueno la verdad es que estamos muy orgullosos... ...de lo que estamos haciendo... ...y más en este maravilloso pueblo de Jarandilla". Reyes es natural de viajadas... ...pero en uno de sus viajes al norte... ...y con la idea de emprender rondando en su cabeza... ...se encontró con esta antigua casa solariega... ...fue en flechazo a primera vista. "...la casa es una casa solariega... ...por su encanto... ...que tiene una decoración de piedras también... ...que para la temperatura... ...es perfecta para la temperatura... ...es fresquita... ...y bueno es del año 1884... ...costa de seis habitaciones... ...cinco aseos... ...salón cocina... ...y bueno no podemos dejar de mencionar... ...este rincón... ...que es el que más me gusta a mí... ...con su cenador, barbacoa, el jardín... ...y que tiene unas vistas espléndidas... ...hacia la sierra y hacia las fortalezas... ...como es el municipio de Jarandilla". Esta casa mantiene la totalidad... ...de su arquitectura tradicional... ...así que para Reyes... ...ha sido importante respetarla... ...una misión complicada... ...en la que se han volcado... ...hasta sus propios vecinos. La reconstrucción de la casa... ...nos ha llevado un año y dos meses... ...la verdad es que ha sido mucho esfuerzo... ...y mucha lucha... ...para conseguir el objetivo... ...pero bueno... ...por fin ya lo hemos logrado... ...y nada ya... ...manos a la obra... ...y a tirar para adelante. La primera vez que entré aquí en la Casa de Reyes... ...me quedé impresionado... ...es una casa muy bonita... ...yo creo que es de las mejores casas... ...que pueda haber aquí en la zona de la Vera... ...y luego al mismo tiempo... ...van a disfrutar de toda la zona de la Vera... ...y sobre todo de Jarandilla... ...que tienen unas piscinas... ...que son únicas en el mundo. Pero sin duda la mayor joya de esta casa... ...se esconde justo debajo... ...se trata de una impresionante bodega del siglo XIII... ...repleta de pasillos laberínticos... ...y con una historia muy curiosa... ...quien mejor la conoce es Hilario... ...el último propietario de esta casa. ...creemos, y además es por la orografía... ...y por eso de terreno... ...que antes de hacer la edificación... ...había una cueva de lobos y de osos... ...estamos hablando de muchos siglos atrás... ...y todas las civilizaciones... ...que han pasado por Jarandilla... ...fueron adecentando... ...adecentando esta cueva... ...echaron a los lobos y a los osos de aquí... ...y la fueron adecentando para sus convenencias... ...en este caso por ejemplo... ...que servía como si éramos... ...normalmente de fresquera... ...porque guarda una temperatura constante... ...apresionadamente de 16 grados". La última edificación data de 1884... ...y la realizó la familia Garrido... ...que utilizó esta bodega... ...para realizar sus propios vinos... ...al parecer... ...uno de los más antiguos... ...que se conservan hoy en día. "...fue el primero que hizo vino... ...vamos, que conocemos, que conocemos... ...que hizo vino aquí... ...¿por qué lo conservaron? ...porque... ...porque en la garrafa que utilizaban de cristal... ...de grandes... ...forrás de nea... ...echaban un poco de aceite encima... ...aceite de oliva, simplemente... ...¿por qué? ...porque ahí la completamente... ...del oxígeno... ...y del exterior". Pero además de servir como el lugar perfecto... ...para conservar vinos... ...estos pasadizos... ...según cuenta la leyenda... ...podrían haber tenido otros usos. "...la bodega tiene 21 metros de larga... ...el túnel central... ...y luego tiene galería a los lados... ...de 5 metros, 6 metros, 8 metros... ...10 metros, 15, ¿no?... ...tales... ...pero es que en uno de los laterales... ...según entra a la izquierda... ...hay un túnel... ...hay un túnel... ...que nosotros... ...nos hemos metido hasta 50 metros... ...aproximadamente... ...pero creemos... ...que la dirección... ...la dirección que tiene el túnel ese... ...o la dirección que tiene... ...creemos que... ...sería un escape de la fortaleza... ...de los templarios... ...y entonces... ...hay la leyenda... ...que se cree que... ...que como todas las fortalezas... ...incluso los templarios... ...tienen una salida... ...cuando en caso de asedio, ¿no?... ...dos verdaderos tesoros patrimoniales... ...que gracias a Reyes... ...y a su espíritu emprendedor... ...ya pueden disfrutar... ...los turistas y vecinos... ...de Jarandilla de la Vera... ...la verdad es que ellos... ...han visto el progreso... ...de cómo hemos evolucionado... ...hemos ido evolucionando... ...y... ...nos han acogido muy bien... ...porque sin conocernos de nada... ...nos han tratado como uno más de Jarandilla... ...nos sentimos muy orgullosos de... ...de este pedazo de pueblo de Jarandilla... ...porque es maravilloso". ¡Suscríbete al canal!